tú ves el problema de saber tanto jugar porque nadie quiere jugar contigo tú no te encuentras un oponente es un lío porque todo el mundo cree que tú le vas a ganar mucho pero mucha la gana que los muchachos pero te gusta conmigo Vamos a jugar, yo soy el mejor de por aquí, tú sabes verdad? Ella está flaquito Yo soy pote allá arriba, tú verás lo que yo voy a hacer Se la voy a robar toda la boda, tú verás Tú lo que me la quieres ganar toda, pendejo No, tranquilo No, no voy a jugar contigo Vuelve que no me haga suerte y me gane No Tú eres un ladrón y me la ganas toda porque me han dicho los cuentos No, de verdad Es que tú le ganas todo lo de barrio No, pero Y a mí tú no me la vas a ganar No, tranquilo, tranquilo A mí tú no me la vas a ganar, déjamela de mí, tranquilo A mí tú no me la vas a ganar Pero es muy gato Pero es muy gato No, no, no Te guardo un dato, yo tengo pilas, pilas que no juego A mí tú no me la vas a ganar porque tú sabes demasiado Yo tengo pilas que no juego, puede que tú tengas suerte y me gane Si tú me pagas dos bolas y yo una a ti Yo juego contigo ¿Tú qué? Si tú me pagas dos y yo te pago una, juego contigo El ladrón eres tú, tú lo que quieres robar a mí a mí Que tú sabes demasiado jugar, ¿eh? Yo sé jugar, pero que es mamí Y le gané al chino, oye Le gané como 50 bolas El chino es duro también Yo le gané como 50 bolas, jay Pero yo soy más duro que él ¿Esto eres más duro que él? Sí ¿Tú sabes que usted es más duro que él? Ah, pero tú eres más duro que yo Porque él me gana a mí Tienes razón Estaba jugando con él Y él me mató Y yo estaba jugando de a 50 bolas Y yo no tenía Y me mandé Me hace eso a mí, mire, te doy una sola en la cara ¿Vámonos jugar, Camila? ¿O vamos a jugar? ¿Vamos? Vamos Vamos a jugar, ven, vamos Y la bola tuya Aquí están Oh Fuera más Eso es lo que yo estoy viendo ¿Vámonos jugar como quieras, ven? No, no, no La bola, tú no tienes bola para jugar conmigo Y el chino de bola Pero espérate, espérate Y todas las bolas que tú tenías Estaban ahí ahora mismo ¿Vámonos jugar, ven, en puerta, ven? No, no Yo quiero jugar con una gente así sin bola Ven, vamos a jugar, ven No Ven Que me tienes miedo a mí, toditos de barrio, eh Y yo le gano a todo ¿Vamos a jugar, ven? ¿Y por qué tú me jala así? Ven, ¿por qué vamos a jugar? A jugar me ayuda contigo Tú eres demasiado tramposo Te la gané toda No le entiendes que te la gané toda Es verdad lo que me dijo él Que de 50 bolas nada más te dio 12 Ya, eso fue un chiste Por eso quiero jugar con él Es por eso Que tú una hembra y me tienes miedo, ven Ven, ven Juega Juega Ven ¿Qué te lo que tú digas? Ven, ven ¿Qué te vas a jugar con ustedes? No te vayas, es que tú uno de nosotros Quédate ahí No te vas a jugar demasiado Quédate ahí No te vas a jugar un ladrón Quédese ahí Y si me haces trampas, ya tú sabes Ven, ven Camina Tú me ves como que se ganan bonas Bueno Yo ni por ahí voy a pasar Yo voy a ver si tú eres duro Emma, tú eres guapo Sí Yo soy más guapo que tú jugando con ayuda Yo soy más guapo que tú Vamos a jugar día 1 Vamos 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 No, yo estoy pillado porque los muchachos nunca vienen para jugar y me ayudan aquí Vamos a seguir rompen De verdad Papá, Mili, aprenda ¿Qué es usted? Se rotó muy grande, loco Ay, yo tengo que ver con eso ¿Y tú crees que dé a 50? Vamos a jugar el día Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá Vamos a hacer la fraya Espera, coño Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para que tú me ganes Es que meterme primero que me meto la tuya Vamos de todos Vamos de todos Vamos de todos y 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